Sustey Me choca tantas cosas Y tener que ver con tu dolor Mi amor Te pido perdón Porque yo fue el que la cagó Yo fue el que la cagó Yo fue el que la cagó Te pido perdón Porque yo fue el que la cagó Que la cagó Ey, que la cagó Sustey Yo no sé a quién trato de engañar Y no puedo avanzar Ey, el karma no me suelta Y el remordimiento No me deja Yo te veo En mis sueños cuando duermo O te veo en mi reflejo Baby, cuando lo prendo Porque no sé qué va a hacer De mi mente de una vez Pero no la puedo sacar a usted Te pido perdón Porque fui que la cagó Que la cagó Que la cagó Te pido perdón Porque fui que la cagó Que la cagó Yo no sé por qué uno de hombre Siempre la va a arrasparse Y trata de arreglarlo todo con un perdón Pa' qué te voy a comprar el mundo Si no lo vas a evitar Baby, ya te tengo que soltar Y avanzar Y avanzar Y avanzar Susteyn 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 Susteyn